¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Primer round! Un choque de invictos. Empieza a trabajar Cano. Un buen trabajo. Es una incógnita el argentino, que cruza la izquierda. A Cano lo hemos visto. Sin embargo, al de Caleto, a Lidia, no. Chazarreta, que no pelea desde el 18 de octubre de 2019, cuando empató con Alan Velasquez. Y Cano que se lo lleva por delante, ¿no? Está más suelto en el arranque. El uruguayo, buena derecha. De Chazarreta. Para meterse en pelea. Cruza la izquierda. Responde con el áper. Cano. Muy bueno. Cano hace dos meses le ganó por puntos. Muy bueno. En la última que hizo. Un sueldo de tres victorias. Tira, tira, tira. Chazarreta. Rebajando el cuerpo Cano. Pulsando la izquierda el argentino. Es un buen round. Muy buena mano. Estirando y queriendo la victoria. Atención, que cruzó la derecha. Chazarreta ante el avance de Cano. Genial. Pero, ¿cuántos locaux tiene el argentino? Riesco. Domina el combate. Ninguno. Contra uno de Cano, en tres. Ambos han ganado la misma cantidad de veces. Claro. Pero se lo ve más sólido a Cano. Otra vez el gancho abajo. Puedes estar distribuyendo mejor, Cano. Chazarreta no se queda atrás, pero es más sólido hoy. Muy buen gancho. Buena guardia. La sentió Chazarreta, que propuso rápido el clinch. Va Cano, mete el áper. Cruza a la derecha. Suelta el chab. Está a otra velocidad el uruguayo. Excelente. Tenemos el ritmo de Chazarreta, que igualmente filtra a la derecha. Buen áper de Cano. Gancho de derecha. Ambos son invictos. Queriendo proponer la cantidad ahora. Chazarreta. Un golpe abajo, pero Cano ha hecho un muy buen trabajo. Más allá de esa infracción. Chab, chab, chab. Del argentino. Linda derecha. Cruzada de parte de Cano. Responde rápido Chazarreta. Que no se quiere quedar atrás. Cuando se va al asalto. Muy bien. Campana. Segundo round. Se viene el número dos en la voz de Luciano Churnet. Comenzó. Segundo round. Bueno. Un saludo al colega Ismael Tevez, siguiendo la transmisión. Un buen cross. Mucha gente prendida a esta última pelea previa al sueño de Qatar 2022. Este es el escenario. Buen combate. Trabajando con el áper. Llegó bien Cano. Obligó a retroceder a Chazarreta, que estaba en pleno ataque, pero... Le impactaron una bien firme. Buen gancho de Chazarreta, de todas formas, para meterse en pelea. Defonde con el trabajo a la zona blanda Cano. Muy bueno. Lo hace reaccionar Cano, después de una buena maniobra de Chazarreta. Muy bueno. Vale, hijo. Viendo la corta distancia Cano. Vale, hijo. Qué buena mano. Quiere trabajar abajo ahora Chazarreta. Otra vez llegando a la zona blanda Cano. Cruz de izquierda. Le sale con bastante facilidad los envíos abajo al local. Sí, realmente lo conecta y lo frena por momentos a Chazarreta. Domina el combate. Está llegando con cantidad Cano. Claro. Que manda la zona blanda, se quiere plantar Chazarreta, pero es superado por la cantidad de la velocidad. Excelente. Del Montevidiano metió un buen áper. Del Montevidiano metió un buen áper. Chazarreta, pero respondió con la derecha. Cruzada Cano, que mete la izquierda. Siempre se las rebusca para quedarse con la foto del cruce. Sí, y falta un minuto todavía, un poquito más del asalto. Han castigado a ambos. Buena guardia. Pero es buena la pelea. Cuando estamos pisando la madrugada del domingo. Buen intercambio, llega la corta, llega mejor Cano. Aguanta pie firme Chazarreta. Esto también ilustra riesgo a lo que usted me dijo. Poco no cago entre los dos, solo uno. En ocho peleas. Imagínese, combinado, ¿no? Sí, y del hombre que está haciendo mejor las cosas, es más potente. Hablamos de Cano, ¿no? La domina. Eso. Plantado como zurdo Cano. Ahora vuelve a diestro. Mete gancho. Cruza a la derecha. Dentro se le Chazarreta. En una postura defensiva. El argentino, linda derecha cruzada de Cano. Pero estamos entrando en los últimos 15 segundos. Valdo Uruguayo. Quiere meterle la firma, cruzando a la izquierda. Pero pone a la derecha, llega con el gancho. Lo supera en cantidad y en precisión a Chazarreta. Otra mano abajo. Aguanta el argentino ahora más decidido a esto. Tercer round. Porque han castigado a ambos. Pero para mí la ventaja es lejano. Churnet. Bueno. Tercer round. Un buen cross. Seguí boxeando, le dicen a Chazarreta. Un buen apetito. Que aunque está perdiendo hasta la altura de la pelea. Lo que pasa es que usted me marcó en la actividad prolongada. Y eso es difícil también. En la cuarta pelea del año para Cano. Y Chazarreta usted me dijo que... Tres años. Claro. Ahí tira el argentino. Teniendo emparejar las acciones. A Chica Cano. Muy bueno. Muy bueno. Buena la izquierda cruzada de Chazarreta. Sin embargo lo tiene Cano ahora. Quiere proponer otra vez esa la corta. Metiendo un buen gancho. Trabajando la zona blanda. Cerrando con el cross de izquierda. Chazarreta. El argentino, le digo riesgo. Tiene mentalidad ganadora. Después podrá perder. Qué buena mano. Sí, se planta y algunos golpes los conecta. Pero es más sólido su rival. Insisto con los ganchos abajo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Trabajando Chazarreta. Va con la derecha. Quiere cruzar la izquierda. Es el chiquito y mete el gancho Cano. Que llega arriba con el cross. Domina el combate. De todas formas. Va el argentino. El público atento. Al combate. Más allá de la superioridad de Cano. Mira, ahí va Chazarreta. Que metió una buena mano allí. Derecha. Pero ya lo tiene el frente de vuelta y bien cerca Cano. Cruza a la izquierda Chazarreta. Mete la derecha. Lo quiere acomodar Cano. Después de la zona blanda. Proponiendo el jab. Buena la izquierda cruzada de Chazarreta. Que también mete la derecha. El argentino siempre tiene un vuelto. Pero parece faltarle de todas formas la pólvora para comprometer al uruguayo. Sí, porque el uruguayo lo que hace después es combinar y tirar varios golpes. Los acierta en su mayoría. Y ahí le saca la diferencia. Con la solidez también, ¿no? Gancho de derecha. Tira Cano. Cruza a la izquierda. Y López, Gisca, Gischa, Chazarreta. Atención que metió buen cross Cano. Lo domina. Pero el argentino va casi a cara descubierta de ratos queriendo la victoria. La domina. Tira, tira, tira Cano. Empiezan a mostrar signos de cansancio. Ambos riesgos. Y ha sido hasta ahora muy intenso el combate. Y llegamos a la mitad casi. Un buen ramo. Si no es la mejor pelea de la noche. Sacando, por supuesto, el hermoso knockout de Nazarena Romero. Tira, tira, tira. Gachazarreta. Le falta picante, pero no rebeldía el argentino que cruza a la derecha. Mete a la izquierda. Otra derecha más. Buen cierre. Del boxeador nacido en Santa Cruz que tira, 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 tira. Quiere convencer al jurado. Campana. Cuarto round. Vamos a la segunda parte de esta buena pelea. Llega un mensaje. ¿Cómo me hizo? Le dice almohadas parece que tiene los guantes. Si no, no se entiende como ninguno de Solalón a riesgo. La gente ve mucha acción, pero ningún boxeador ha quedado en horizontal aún. Cuando ya estamos en la segunda mitad de combate. Reclaman oscuridad, ¿no? Desde los rincones. Bien. Para que haya alguno que vaya a la lona, pero no lo vemos por ahora. Busca chicar Chazarreta. Quizá mal entonado porque siente que hizo un buen round. Ajá. Y lo cierto es que está a la altura a pesar de la larga inactividad. Bueno, bueno. Y Cano parece estar quedándose un poco, aunque sea la que inició el combate. Vamos a ver si es que quiere pensar mala maniobra, cambiar el aire. Porque en el round anterior se fue al golpe por golpe y no le fue tan bien. Llega por dentro, Cano. Parejo. Otra vez, buena derecha arriba. Llegó plena sobre el argentino. Qué buena mano. Estaba repasando que Cano noqueó en el debut. Pero luego las peleas no fueron nada fáciles, con algún triunfo mayoritario. Es lo que le convenía a esto, ¿no? Pegar, salir. Genial. Hacerlo bien. Y a Chazarreta lo deja fuera de distancia. Domina el combate. En el triunfo ante Darío Carrizo, por decisión dividida de Chazarreta, el de Caleto Livia se fue a la lona en el segundo round. Es decir que no ha mostrado quizá una mandíbula 100% confiable. Y también lo noto que ya está con la boca abierta y bastante cansado, ¿no? Buena guardia. Y nos llega el reporte del excampeón amateur cordobés, Lucas Rosales, que hace calor en el recinto. Lo cual seguramente complique la cuestión. Buen trabajo. Soltando la derecha a fondo, Cano. De todas formas, se anima Chazarreta. Otra vez anticipando, esta vez con la izquierda, el uruguayo, que de a poco va construyendo la victoria. Lo domina. Buena derecha arriba de Chazarreta para ponerlo en caja al uruguayo, que ya peleaba con la guardia caída y no le salió bien. Está viendo un buen combate. Otra derecha arriba. Un buen round. Y lo hizo durante el combate y ahora en este asalto se despertó. Va Chazarreta. Quedan 13 segundos. Va con la derecha, llegó. Una vez más. El argentino por eso propone el clinch. Cano. Le permitió el mismo uruguayo revivir a Chazarreta con esa guardia caída, trabajando en la zona blanda. El argentino quiere meter un buen cierre y lo metió con el cross. Se despertó tarde. Quinto round. Comenzó. Quinto round. Bueno. Ahora veremos la reserva. Un buen cross. De oxígeno de Chazarreta. Un buen boleado. Se toma su tiempo Cano. Bien. Buen combate. Quiere cambiar el ángulo, cambiar el paso. El de Uruguay. Soltando el jab. Chazarreta muy cansado. Riescomine. Mire cómo respira por la boca y van 30 segundos de asalto. Una lástima, ¿no? Porque está en pelea y demás. Pero bueno, Cano lo va a ir superando. Muy bueno. Si el cansancio empieza a ser protagonista en Chazarreta. Muy bueno. Soltando la derecha a fondo Chazarreta, pero ya no hay mucho respaldo. Desde lo físico para quizá meter el impacto certero de un boxeador que nunca ganó por knockout, dicho sea de paso. Llegaba con el gancho Cano. Qué buena mano. Pero que hasta ahora está dejando el invicto, ¿no? De esas tres victorias y dos empates. Hablamos de Chazarreta. Cross de derecha. Sí, si hubiera hecho una antes de esta de aclimatamiento. Excelente. Allí en Santa Cruz, contra quien sea. Bien. Tal vez esta podría ser más pareja todavía. Domina el combate. Repetimos que es la cuarta del año para Cano. Que combina esto con el oficio de peluquero. Muy bien. Trabajando por dentro, cruzando la izquierda. Llegó Chazarreta. Excelente. Pero no hay pegada, no hay dinamita allí. Otra vez llegando con la izquierda cruzada, pero no se da por aludido, Cano. Y son manos esporádicas, ¿no? Buena guardia. El argentino. Y sí cuesta que pueda sumar para ganar el round. La esperanza de riesgo, simplemente en la memoria de la épica del Roña Castro, que nació justamente en Caleta Olivia, donde es Gustavo Chazarreta. Gancho de izquierda. Encontrar ese punto en común, esa mano milagrosa que puede torcer el destino, porque se ha quedado el argentino que igualmente quiere, prueba, intenta, pero no. Lo domina. Pasa el ataque Cano, llega abajo, propone el gancho. Chazarreta es anticipado por el cross del uruguayo. Un, dos, tres, pero golpes tenues del argentino, que está peleando ya con la reserva en el tanque. No tiene mucho más el que tira, el que llega mejor es Cano. Pellizca con la derecha. Chazarreta que propone cuerpo a cuerpo. Va con la mano boleada. Llegó sobre Cano, que ahora quiere el clinch. Tira Chazarreta. Esta es la zona para gastarse menos caminando y llegar con la derecha. Mucha atención, que lo movió a Cano, lo sintió el uruguayo y siempre tiene estos 10 segundos finales que... Sexto round. Último round. Un buen cross. Y nos vamos a catar. Un buen apex. Veremos quién se lleva en esta el triunfo. Quedan tres minutos. Un buen boleado. Con la producción de Bruno parece... Bien. Buen combate. Necesita algo contundente Chazarreta. El que tira de todas formas a Cano. Igualmente riesgo a esta altura y no por ser... Terminante. Veo que Cano ya tiene 26 años. Esta es la cuarta pelea. No veo mucha proyección internacional. Bueno, lo tendremos. Seguramente. Porque tampoco que desborda estos rivales, ¿no? No, no, no lo pudo sacar a un Chazarreta que siente el cansancio, la inactividad, que no busca combinar sino golpes esporádicos y los ha conseguido. Y eso también habla de que Cano por momentos en defensa demuestra ser un flanco fácil, ¿no? Cross de derecha. Cross de izquierda. Hay una buena camada. Ascendente del Uruguay. Sin embargo, hay diferentes niveles. Tira, tira, tira. Llega Cano. Propone el ascendente Chazarreta que cruza a la izquierda. Pero tiene siempre más energía el Uruguay. Empieza a trabajar y a quemar con los ganchos. Retrocediendo y peleando con lo que le queda a Chazarreta. Muy ahogado el argentino. Buena mano arriba. Y Cano propone el jab. Chazarreta llega con la derecha cruzada. Cano. Otra derecha más. Lindo gancho abajo. Está empezando a quebrar al argentino cuando queda a minuto 15. Tirando todo al sótano. Y llegando con contundencia. Joel Cano. Buena guardia. No da más Chazarreta, ¿eh? Y Cano se guardó. Cruza a la izquierda Cano. Aguantando Chazarreta. Recibiendo mucho. Tiene que estar atento el árbitro. Tira el corazón a Blana dejando lo último que le queda a Cano. No hay respuesta el lado de Chazarreta. Está ahogado. Está exhausto el argentino. Que tira a esa izquierda. Que llega pero no es suficiente para frenar el avance de Cano. Que lo busca, ¿eh? Lo quiere terminar. Le quedan 40. Le quiere poner el sello. El local. La domina. Amarrando ahora Chazarreta. 35 segundos. El áper de Cano. Cruza a la izquierda Chazarreta. Proponiendo los ganchos una vez más. El uruguayo. Y los golpes de Chazarreta Riesco ya no tienen peso. No, tiene que tratar de llegar a escuchar el fallo por más que sea contrario. Cruza a la derecha Cano. Va con la izquierda. Muy bien. Va a llegar, va a llegar, va a llegar Chazarreta que ya está. Observando la orilla dice llego, 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 llego. Lo busca Cano. No va a tener tiempo el uruguayo para sacarlo. Al argentino. Linda derecha cruzada de Cano para ponerle el sello a la pelea. Cerrando con el gancho cuando suena la campana. Hicieron los seis asaltos. Yo el Cano y Gustavo Chazarreta. Duelo de invictos. Hoy uno. Deja esa condición. La regla del señor Matías Morales. 59 puntos. 55 a favor de Cano. Cano. A la regla del señor Cristiano. A la regla del señor Cristiano. 59 a 55 a favor de Cano. La regla del señor Cristiano. La regla del señor Cristiano. 59 a 55 a favor de Cano. A la regla del señor Cristiano.